Hola queridos seguidores, aquí estamos de nuevo como el equipo de Revista Turquia, con un nuevo video en el video de hoy. Tenemos un tema que os sorprenderá y os hará disfrutar en un sorprendente giro. De los acontecimientos se le comentaba. Ruptura entre las estrellas turcas and Erceli Kerenbursin ha dado un giro. Sorprendente el misterio que rodea su separación ha sido objeto de intensa. Especulación y revelaciones recientes. Sugieren que la aprensión de Andel. Matrimonio puede haber sido un factor. Clave en la decisión de la pareja de. Separarse fuentes cercanas a la expareja. Han revelado que a Ercel conocida. Por su deslumbrante belleza y su. Destreza interpretativa ha estado. Lidiando con un miedo profundamente. Arraigado al matrimonio esta revelación. Arroja luz sobre los desafíos que las. Celebridades se enfrentan a menudo al. Equilibrar su vida personal con las. Exigencias de sus carreras de alto. Perfil revelación se alió a la luz durante. Una entrevista exclusiva en la que Ander. Shell conocida por su gracia y aplomo. Habló con franqueza sobre sus reservas. En lo que respecta a la institución del. Matrimonio según fuentes internas su. Miedo surge de una combinación de. Expectativas sociales los desafíos de. Mantener una vida privada ante el. Público y los posibles sacrificios. Requeridos en una relación matrimonial. Kerem Burr sin conocido por su carismática. Presencia en pantalla y encanto fuera. De ella no ha comentado públicamente. Sobre el asunto lo que ha dejado a él. Fanáticos curiosos sobre su perspectiva. Sobre la dinámica de la relación la. Ruptura ha conmocionado a la comunidad. De fans que había estado apoyando a la. Pareja tanto dentro como fuera de la. Pantalla muchas gracias por ver mi vídeo. Hasta ahora espero que lo hayan. Disfrutado nos vemos en el próximo vídeo.